Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin ignora el desafío de la OTAN, acelera su ofensiva en el Donbass e intensifica las arremetidas en el sur. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las denuncias y señalamientos a Rusia por parte de los miembros de la OTAN durante la Cumbre de Madrid no han conseguido frenar los estallidos que devastan Ucrania. Cuatro meses después, la ofensiva rusa persiste, sobre todo en el este del país, donde se combate casa a casa en la ciudad de Lysinchank, la última en manos ucranianas de la región de Lungask. Mientras tanto, en el Mar Negro los rusos dicen haberse replegado en la Isla de las Serpientes, un enclave estratégico que podría facilitar la vuelta a la normalidad de tránsito marítimo de barcos ucranianos. Rusia es la principal advertencia. Este ha sido el mensaje más escuchado en los pasillos de la Cumbre de la Alianza. Tanto es así que los líderes de la OTAN han acusado a Moscú de haber roto el orden de seguridad internacional en el concepto estratégico aprobado este miércoles. Pese a ello, a miles de kilómetros de la capital española, los combates y estallidos no se han interrumpido. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. Un misil, según las autoridades, un misil ruso cayó en este centro comercial atestado de gente. Ahora Vladimir Putin dice que no fueron ellos. Así es, Juan Carlos. Es la versión del Ministerio de Defensa ruso de que fue la detonación de la munición que ellos atacaron, de la munición de Estados Unidos, la que provocó el incendio en este centro comercial de Keremenchuk. Pero las imágenes de varios vídeos demuestran y muestran claramente cómo un misil de mucha potencia fue el que impactó en este centro comercial. En una jornada hoy también que siguen buscando cuerpos en este centro comercial porque hay muchos desaparecidos y también hay aún heridos, aparte de los 18 muertos. Los ucranianos hoy, Juan Carlos, están pendientes, por supuesto, de Madrid, en el escenario de la cumbre de la OTAN, pero también, incluso más, están pendientes de lo que sucede en el Donbass. En la zona oriental de Ucrania, como tú decías, las tropas rusas y también las milicias prorrusas separatistas avanzan hacia la ciudad de Li Shichang con una táctica que, según el gobernador regional, Sergei Adai, es la misma que la que aplicó en las últimas semanas en otras ciudades. Y es decir, según él ha dicho, la táctica era la destrucción total. Hay combates calle por calle en esta ciudad que antes de la guerra habitaban unas 100.000 personas. Ahora mismo hay apenas 15.000 y, según el gobernador ucraniano, es muy difícil, muy peligroso evacuarles en estos momentos. Él mismo dice que recuerda lo que pasó hace cinco semanas cuando se inició el asedio de la ciudad vecina de Chegdonés. Recordemos, Juan Carlos, que hace unos días esta ciudad ya fue tomada por Rusia, que, por cierto, en la zona del sur, en la zona de Chegdonés, está acelerando su sistema o su intento de soberanía y de control. Más allá de la iniciativa de referendos, por ejemplo, en la zona de Chegdonés, hoy ha inaugurado una línea de tren y de autobuses que va desde esas zonas a la isla anexionada de Crimea. Por tanto, no solo control militar, sino también control político, control geográfico. Y una jornada que Ucrania ha anunciado el mayor canje de presos de guerra desde el inicio de la invasión rusa hace 126 días. Según Ucrania, 144 soldados han vuelto al territorio ucraniano, que estaban, por supuesto, en cautiverio de Rusia. Entre ellos, 95 combatientes de la ya famosa planta Lacería de Azovstal en Mariupol. Y, por último, importante también destacar que el presidente Zelensky, más allá de sus mensajes a la OTAN y antes al G7 y antes a la europea, hoy ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Siria. ¿Por qué? Pues el régimen de Bashar al-Assad hoy ha reconocido oficialmente la independencia de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk en un golpe militar, un golpe diplomático contra Ucrania y, por supuesto, a favor de su aliado, y yo diría su patrón, el presidente Vladimir Putin. ¿O Carlos? Muchas gracias, Sal en Mergui, reporta desde Jerusalén, en donde ya es jueves. Muchas gracias, Sal, por estar en directo. La OTAN anunció este miércoles la invitación formal a Suecia y Finlandia para unirse a la alianza militar. Se trata de una histórica expansión del bloque de defensa que va a significar un fortalecimiento importante a lo largo del flanco oriental en medio de la guerra desatada por Rusia. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, preguntó a la OTAN si Ucrania no ha pagado lo suficiente para unirse a la alianza y revisar sus políticas de puertas abiertas. Pau Mosquera está en Madrid con los detalles. ¿Cómo estás, Pau? Porque ya se está llevando a cabo toda esta reunión histórica, sin duda. ¿Cómo estás, Pau? Buenas noches, Mario. Así es. Jornada histórica, ya que los líderes de la alianza atlántica han conseguido resolver la mayoría de asuntos que traían pendientes para esta 32ª cumbre de la organización. Entre otros, destacar que han extendido una invitación formal para que Finlandia y Suecia puedan integrar la alianza atlántica. Ahora bien, eso no va a ser algo inmediato, Mario, porque te cuento que ahora se abre un periodo de negociaciones que se desarrollarán, sobre todo en la sede central de la organización, en Bruselas, y donde los dos países solicitantes deberán adaptarse al marco legal, político y militar que la organización fija para los nuevos países que vayan a integrar la misma. Y posteriormente vendrá un periodo donde los miembros actuales deberán firmar y ratificar el protocolo de acceso de ambos países. Sin embargo, siendo que esta era una decisión que los aliados esperaban tomar, ha sido muy celebrada por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Escuchen. Hoy, los líderes de la OTAN tomaron la decisión histórica de invitar a Finlandia y Suecia a ser miembros de la OTAN. El acuerdo alcanzado anoche por Turquía, Finlandia y Suecia abrió el camino para esta decisión. Para esta decisión. La decisión que la alianza va a mantener a partir de ahora con Rusia. Y eso es algo importante porque en el antiguo documento que los miembros firmaron en 2010 en Lisboa, Rusia parecía como un socio estratégico. Sin embargo, ahora pasa a ser la amenaza más significativa y directa sobre la seguridad y la paz de las naciones que componen la alianza atlántica. También en algún punto se refiere justamente a China como otro de los desafíos a tener en cuenta en el flanco oriental de la organización. Y es que según figura en este documento van a prestar especial atención a cómo desarrolla sus políticas económicas y militares. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!